Bueno, fíjate que ya tenemos en la línea al licenciado César Cravioto Romero. Él es diputado electo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo fundamental es que él es del partido Morena. Y recordarás que estábamos platicando al respecto de cómo va a quedar conformada la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Licenciado César Cravioto Romero, agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Cómo estás Eduardo? Un saludo para ti y para tu auditorio. Aquí estamos para la orden. Muchas gracias. Oye, pues ya pasaron este filtro de las elecciones, donde ustedes obtuvieron, sin mal no recuerdo, 22 escaños, ¿no? Que están todavía sujetos a revisión por el Instituto Electoral para definir si les dejan los 22 o en un momento determinado. O 23 o 24 o 25. O disminuye 18. O disminuye 18, ¿no? Bueno, ya sería el colmo, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Van a quedar con cuántos escaños o cuántos prevén que van a tener ya la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? Bueno, como bien dices, la fracción parlamentaria de Morena el día de hoy es de 22 diputados electos. Obviamente hay... Que viene siendo la... La tercera parte, justamente la tercera parte. Uno de cada tres diputados seremos de Morena. Sí, porque en la Asamblea Legislativa son 66 diputados, ¿no? Somos 66 diputados, ajá. Ustedes tendrían un tercio completo. Una tercera parte. Ajá. Eso les daría, por supuesto, la mayoría. Eso nos da la mayoría. Eso nos da la mayoría en la Asamblea. Pero la mayoría que nos da la Asamblea en realidad nos la dieron los votos de los ciudadanos. Claro. Hay que revisar muy bien el proceso electoral. En el proceso electoral nosotros ganamos por más de 110 mil votos al segundo lugar, que fue el PRD. Entonces es una amplia mayoría que nos dio los ciudadanos, los avisantes del Distrito Federal. Nos dieron 22 diputados, 5 delegaciones, pero estamos todavía impugnando varios distritos y estamos impugnando 4 delegaciones que nosotros ganamos y que de manera fraudulenta el PRD quiere adjudicar. Por eso decía que sería el colmo. Claro. El Tribunal Electoral, encima de que nosotros somos los agraviados en el proceso electoral, nos quieran quitar diputados, ya sería el colmo de los colmos. Sí, pero que al final de cuentas vamos a regirnos por el árbitro, ¿no? Y ya si les dan más diputaciones, pues qué bueno. Y si les quitan, pues también hay que acatarlo, ¿no? Pero pues no queremos un árbitro como el del Partido de México contra Panamá. No queremos ese tipo de árbitros. Y ese tipo de árbitros todo el tiempo están rondando las instituciones de este país. Así como todos vimos que no fue penalti, o el penalti este que le hicieron a México contra Holanda, así como estos árbitros no nos gustan, tampoco nos gustan los otros árbitros de los tribunales electorales que no hacen bien su trabajo. Claro, que luego causan polémica, ¿no? Así es. Se les paga muy bien para que hagan bien su trabajo y no lo están haciendo bien. Nosotros esperamos. Todavía no nos queremos a detentar. Claro. ¿Esto para cuándo se vendrá definiendo? Bueno, ya están haciendo, ya están, digamos, desahogando algunos distritos y falta que desahoguen lo más importante, que son el tema de las delegaciones. Por ejemplo, el tema de Gustavo Amadero, pues es inconcebible que se quiera pasar un fraude del tamaño que se quiere pasar. Te voy a dar a ti y a tu auditorio los datos. En Gustavo Amadero se jugaron nueve diputaciones, tanto locales como federales. Ganamos siete diputaciones. Yo soy diputado por Gustavo Amadero. Me ganamos siete a nueve del PRD. Y dicen que nos ganó Lobo. A ver, explícame eso. Pues es que siempre gana el Lobo, ¿no? Eh, siempre gana el Lobo, ¿no? Pero en este caso no queremos que gane el Lobo. Los dientesotes que traen dicen muchas veces. Oye, si tienen entonces veintidós diputados, van a tener un tercio de la Asamblea Legislativa. Vamos a tener un tercio. La preocupación de la mayoría de los tuits y Facebook que estoy recibiendo y las personas que me habían pedido que por favor nos pusiéramos en contacto con ustedes para preguntarles. La preocupación es, ¿va a asumir Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la política que ha establecido Martín Batres de cero trato con el jefe de gobierno? ¿O se van a preocupar realmente por los ciudadanos? No, yo creo que dentro de los tuits y mensajes que ha recibido, no solo ha recibido preocupaciones, sino muestras de la gente que está contenta porque Morena ganó la ciudad. Porque lo que había ocurrido en la ciudad en los últimos años con el PRD había sido un desastre. Ahorita antes de que yo entrara al aire, escuchaba la conversación que tenía. El desastre urbano en la Ciudad de México es gracias al PRD y los habitantes del Distrito Federal, desde las lomas de Chapultepec hasta Iztapalapa, de todos los extractos sociales, ven en Morena la esperanza para que esto cambie, para que esto se modifique. Yo creo que eso ya está expresado en las urnas, en el momento que les dieron el voto y probablemente ustedes obtengan un tercio de la mayoría, es porque la mayoría de los ciudadanos así lo decidió. Porque le probaron al PRD como gobierno, incluyendo al gobierno de la ciudad y a la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. Bien, ahora la pregunta que yo hago es, Martí Batras ha dicho que no va a haber relación con el jefe de gobierno. Yo te preguntaría, ustedes como diputados, ¿van a tender puentes para hacer un trabajo más efectivo en favor de los ciudadanos o de plano van a hacer una oposición completa? Nosotros somos uno de los poderes en esta ciudad y somos el grupo mayoritario en la Asamblea Legislativa. Y como tal vamos a tener relación con el otro poder, con uno de los otros poderes, que es el poder ejecutivo, y con el otro poder, que es el poder judicial. Esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad y la gente votó por nosotros para ello. Pero también votó por nosotros para que redireccionemos el rumbo de esta ciudad, que vuelvo a insistir, no está bien. Nosotros claro que vamos a tener diálogo con las autoridades del gobierno del Instituto Federal, pero para que se modifiquen las cosas, para que cambie el rumbo, no para que las cosas sigan igual. Este fue el mandato ciudadano. El mandato ciudadano no fue, lleguen a la Asamblea Legislativa, sean mayoría en la Asamblea Legislativa, y acuerden con el gobierno para que las cosas sigan igual. No, el mandato ciudadano fue, lleguen a la Asamblea Legislativa, les damos la mayoría a Morena en la Asamblea Legislativa, para que las cosas cambien, para que las cosas se modifiquen, para que las cosas mejoren. Entre otras, el desastre urbano, que estamos padeciendo todos los habitantes del Instituto Federal. Diputado electo César Cravioto, tú como futuro coordinador de la Asamblea Legislativa, ¿cómo ves el término de la rotación de la Comisión de Gobierno? A ustedes seguramente les tocará, por lo menos un año, de presidir la Comisión de Gobierno. ¿Qué expectativas tienen al respecto? Te saluda Juan Carlos Zárraga. ¿Cómo estás Juan Carlos? Mira, como está la norma actualmente, es que la propia Comisión no es rotativa. O sea, no se vale que a contentillo de un grupo político se cambien las cosas, porque no les fue favorable la elección del 7 de junio. Entonces, hoy no está rotativa. Hoy la Comisión de Gobierno tiene que estar encabezada por el grupo mayoritario, que en este caso es Morena. Entonces, nuestro planteamiento es que la Comisión de Gobierno la tiene que encabezar Morena, no rotativa, no el PRD, no ningún otro grupo parlamentario. La Comisión de Gobierno la tenemos que encabezar. Los de Morena, porque vuelvo a insistir, no es porque lo digamos nosotros, porque lo dijo los habitantes del Distrito Federal en la elección, porque estamos supuestamente viviendo en una democracia. Entonces, se debe de respetar lo que digan las mayorías. Entonces, ahora ya los del PRD ya están siendo rotativa, están hablando de otros asuntos, cuando la norma no dice eso. Entonces, quien debe de encabezar la Comisión de Gobierno es Morena. Estamos platicando con el licenciado César Cravioto Romero. Él es diputado electo a la Asamblea Legislativa del Sito Federal por el partido Morena. Y en un momento determinado podría ser, si así lo deciden sus demás compañeros, el coordinador de su fracción parlamentaria. Licenciado César Cravioto, estamos comentando con respecto a cómo quedaría conformada la Asamblea Legislativa y la Junta de Gobierno. La Comisión de Gobierno, así es. Bueno, pues, ustedes tienen mayoría a 22 diputados. En el caso de la norma de la ley que rige a la Asamblea Legislativa del Sito Federal, ¿la presidencia deberá ser conformada por la mayoría o por la mayoría absoluta? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, primero nada, una precisión. Ya el Grupo Parlamentario de Morena ya decidió cómo nos íbamos a organizar internamente y también se decidió que yo seré su coordinador. Ah, ya eres el coordinador del Grupo Parlamentario, oficialmente. Oficialmente. Esa es una precisión. Sobre el tema de la Asamblea, bueno, lo que dice la norma actualmente es que tiene que haber el coordinador de cada grupo parlamentario tiene que estar integrando la Comisión de Gobierno más, y eso se deja muy discrecional, más el número determinado de integrantes que se decidan. Y que cada voto de cada diputado o de cada coordinador parlamentario será ponderado dependiendo del número de diputados que tenga. O sea, si yo estoy en la Comisión de Gobierno, mi voto va a valer 22 votos. Ah, ok. Sí, el voto del coordinador del PRD valdrá 19, y así sucesivamente. Van 10, 16, verde, 3, y así como van. Así como van. Eso se habla, se habla de que es un voto ponderado. En ese sentido, hoy, por ejemplo, la Comisión de Gobierno tiene 15 integrantes. Sí. 7 integrantes son coordinadores parlamentarios, más 8 integrantes, que 7 son del PRD y uno es del PAN. ¿Por qué se hizo así? Pues por las propias cuotas internas que tuvo el PRD que organizar para que todos los jefes de tribu se sintieran muy importantes en la Comisión de Gobierno. Yo creo que en la próxima legislatura no será necesario tener tantos diputados. Con que estemos los coordinadores parlamentarios, pues yo creo que con eso debe ser más que suficiente, porque es un voto ponderado. Entonces no es necesario tener a más integrantes. Eh, diputado César Cravioto, a ver, el tema, evidentemente, uno es la conformación de la Comisión de Gobierno como tú lo estás detallando, pero el otro tema, que es el que va a causar polémica, es el de si la Comisión de Gobierno la va a presidir los tres años morena, sin ser mayoría absoluta, o va a ser una Comisión de Gobierno, la presidencia de la Comisión de Gobierno, rotativa. Porque, haciendo números, en un momento dado, el PRD, el PAN, el Verde y el PRI, tendrían 38 diputados, y podrían con esos 38 diputados modificar la ley orgánica de la Asamblea Legislativa y hacerla rotativa. Ah, bueno. O la otra podría ser. Oye, si ya el Pacto por México ya se traslada al DF, pues sí puede ocurrir eso, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, es que se definan políticamente. Claro. O sea, al fin de cuentas, nosotros lo que decimos es que no vamos a quedarnos callados si lo que se pretende es generar mayorías artificiales. Porque las mayorías se generan conforme a el voto ciudadano. Y en el voto ciudadano, nosotros tuvimos la mayoría. Somos la mayoría indiscutible. Le ganamos por más de 110 mil votos al segundo partido que quedó en la Ciudad de México, que fue el PRD. Entonces, indiscutiblemente, los capitalinos votaron mayoritariamente por Morena. Si se reedita el Pacto por México en la Ciudad de México y el PRD, el PRI y el PAN se unen y artificialmente dicen que tienen mayoría, pues que lo hagan. Que lo hagan. Todos lo denunciaremos, lo denunciaremos ante los medios de comunicación, lo denunciaremos en las colonias, se lo denunciaremos a los habitantes del Distrito Federal y les diremos que lo que votaron los ciudadanos no lo respetaron los diputados para que sepan los ciudadanos que se pongan más listos para cómo votar en la siguiente elección. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como los parlamentos y las cámaras de diputados, senadores, son recintos donde supuestamente debe privilegiar la democracia por un lado y por otro lado los acuerdos, o sea, el que se pueda llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos. Aquí la pregunta que yo te haría, Morena como grupo parlamentario, ¿va a buscar el privilegio de los ciudadanos, privilegiar las demandas de los ciudadanos? Claro que sí. ¿O lo que van a buscar es mantener una oposición per se? No, 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 nosotros somos el grupo mayoritario, nosotros vamos a cogobernar desde la Asamblea esta ciudad. Sí, pero por ejemplo, tiene la mayoría de 22, pero para aprobar necesitan 34 votos, ustedes nada más tienen 22, les faltan 12 votos, necesariamente van a tener que ir a acordar con alguien para tener esos 12 votos que hacen falta. Mi pregunta va en el sentido de que ¿van a negociar en favor de los ciudadanos, o sea, siempre privilegiando a los ciudadanos, o se van a mantener en la posición de sus 22 votos y no ceder con nadie más? Nosotros vamos a legislar siempre en favor de la gente, siempre en favor de los habitantes del Distrito Federal, pero no por eso vamos a negociar, en mi término este político ya muy desgastado. O sea, no dice a vender, no me refiero a que venda en sus condiciones, sino a pactar. No a pactar en el sentido de que, oye, me apruebas esta ley y te apruebo esta otra, aunque no sea en beneficio de la gente, eso jamás vamos a hacer, jamás. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, para hablar de ejemplos concretos. Estamos nosotros planteando como nuestro punto número uno de la agenda, la austeridad. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene hoy un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos. Nosotros ya nos metimos al estudio de cómo se malgastan estos recursos y nosotros sin lugar a duda vamos a plantear que vamos a poder trabajar con la mitad O sea, bajarle mil millones de pesos al gasto. Mil millones de pesos. Que sería lo justo, ¿no? Vamos a bajar en el presupuesto. Pues es lo justo, claro. En vez de que los ciudadanos se tengan que apretar el cinturón a nuestro gobierno que se lo apriete, ¿no? Claro. Entonces, ¿vamos a poner eso en la mesa? Muy bien. A ver, pero no vamos a negociar nada. Eso es lo que quiero que se comprenda. No vamos a negociar nada. Nosotros vamos a decir... Pero si la oposición no lo acepta, ¿cómo lo van a pasar? Déjame terminar mi planteamiento. Nosotros vamos a llegar y vamos a decir, hoy la Asamblea Legislativa tiene un presupuesto de 2 mil millones, podemos trabajar con mil y vamos a presentar en dónde se pueden recortar mil millones. Y vamos a decir, esos mil millones van para educación, para programas sociales, para obra pública, para que haya más empleos en la ciudad. Lo vamos a plantear con toda seriedad. ¿O sea, de todas las más lo seguirían gastando? Pero no para el bolsillo de los diputados, sino para beneficio de la sociedad, para que los jóvenes no se queden fuera de la escuela. O a lo mejor para pagar una parte de la deuda que ya tiene el Distrito Federal, que es inmensa. No, 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 para eso no. Para eso no. Para educación. Para educación. Para empleo. Mientras no sea para la UACM, que ya ves que se gastó 9 mil millones. No, sí, para la UACM, porque tenemos que fortalecer la educación pública en este país. Oye, diputado, ¿ahí te parece correcto que se haya gastado 9 mil millones y solo hayan titulado 800 personas? No me has dejado terminar mi idea. Adelante, diputado, adelante. Entonces, vámonos a plantear mil millones de pesos el presupuesto de la Asamblea y vamos a decir en qué podemos recortar y para qué vamos a plantear que se vaya el dinero. Ese va a ser nuestro planteamiento. Bien. Si los otros grupos parlamentarios deciden quedarse con las prerrogativas que hoy tienen los diputados en la ciudad, si los diputados del PRI, del PAN, del PRD, de los otros grupos parlamentarios dicen no, no nos vamos a quitar nuestros propios beneficios y en lugar de darle los beneficios a la sociedad, pues nosotros no vamos a negociar nada ahí. Nosotros vamos a decir bueno, ahí está el planteamiento, ahí está el proyecto, está claro que se puede, si perdemos la votación, te hablaré a ti, te pediré que me dejes hablar en tu programa y explicaré que los grupos parlamentarios de los otros partidos no quisieron perder sus privilegios e iremos así a los otros medios de comunicación e iremos a las colonias y explicaremos. Esa va a ser nuestra forma de trabajar. Bien, bien, bien. Licenciado César Cravieto Romero, desafortunadamente el tiempo en radio se nos va, pero de volada. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañes cuando gusten. Sí, por supuesto, la próxima semana si fuera posible para que ahondemos más en el tema, ¿no? Podamos seguir planteando cómo se va a trabajar en la Asamblea Legislativa. Sin lugar a dudas, ahorita ustedes tienen la mayoría de votos que son 22 de los 66 que hay en la Asamblea Legislativa y por supuesto que son la primer fuerza ahí en la Asamblea Legislativa del SITO Federal y nos gustaría mucho saber cómo van a trabajar todo esto de la creación de la norma. Cuando me inviten ahí estoy con ustedes en el estudio. Bien, te vamos a estar llamando. En la cabina, perdón, en la cabina. En la cabina. Muchísimas gracias licenciado César Cravieto Romero, coordinador ya de la fracción parlamentaria de Grupo Morena en la Asamblea Legislativa del SITO Federal y por supuesto lo que se escuchan son tambores de guerra. Ya nos dijeron la posición va a ser firme definitiva probablemente no entren a acordar ni a pactar con los demás partidos difícil difícil se ve así que puedan sacar adelante las normas y las propuestas porque necesitan por lo menos 34 votos a favor para poderla sacar.